Yendo ya a la carrera de entrenador, por ahí el hincha de fútbol, los periodistas, no conocemos que detrás de cada entrenador hay toda una historia. Vos tenés tu familia que está en Rosario, vos estás acá. Sí, así es. Bueno, mi familia una vez que volvimos, he estado en España como jugador y bueno, siempre de un lado para el otro. Una vez que volvimos a la Argentina, ya con mis dos hijos mayores ya habían nacido ahí. Y bueno, empezamos a... decidimos radicarnos en Rosario y luego yo jugué en San Francisco y mis familias ya los últimos años yo de jugador también viajaba. Y bueno, en esta oportunidad también tengo una... mi señora que la verdad que me apoya mucho. La que aguanta todo. La que aguanta todo, hay que estar con... tengo tres hijos, entonces esta carrera es un poco nómade, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo fue ese momento? Vos estabas con trabajo en Defensa y Justicia. Y se alejó Frank Darío Kudelka del club. ¿Y qué te llamaron? Porque me imagino que era una oportunidad nueva que se abría interesante, ¿no? Sí, eso era un desafío, una oportunidad nueva. Lo pensé, lo analicé. No hago las cosas porque aparece algo y lo hago porque sí. Si no lo analicé, me gustó, lo he hablado con la gente que había confiado en mí en Defensa y Justicia. Y me dice, bueno, si eso es tu crecimiento personal y lo considerás que así va a ser, dale para adelante. Entonces, agradecido también a eso. Nosotros tenemos un ping-pong en el programa con los protagonistas. ¿Sos de cocinarte, Juan Pablo? No, muy poco, la verdad. Pero comés saludable, sano. Comés saludable, sí. Si puedo, como aquí en la boutique, que a veces tenemos para almorzar. Algunos jugadores se quedan y yo me quedo con ellos. Además de ver videos de partidos, me imagino, películas, series. Ahora, la verdad que miro mucho, televisión miro bastante menos ahora. Suelo, me gusta más internet o leer, más que nada. Y en televisión absorbo muchos programas de fútbol, ¿no? Te digo, te soy sincero. Y en la lectura hablamos con Federico Lertor, por ejemplo, jugador de Belgrano. Nos decía que lee mucho la biografía y además vos sos más de la biografía, más de la ficción. Como jugador era más de la ficción. Ahora trato de leer mucho relacionado a mi profesión. Pero que me pueda ayudar no solamente biografías de fútbol. A lo mejor hay diferentes autores o diferentes libros que me ayudan a ver de otra manera o de analizar. Musicalmente, ¿para qué lado te inclina? No, es según el ánimo, ¿no? Me gusta la música, el pop internacional, también nacional escucho, ¿sí? Y también a veces el ánimo, cuando los chicos ponen mucho cuarteto, también es una música que también a uno lo estimula ante los partidos. Para cerrar, un mensaje para los hinchas de talleres que están muy contentos, me imagino. Bueno, para los hinchas de talleres el agradecimiento, principalmente a esta institución. Y esta institución también lo hacen los hinchas, ¿no? Si le tengo que pedir algo es el apoyo, pero no hacia mí, hacia los jugadores, hacia un grupo que quiere llevar a talleres a ser más grande, cada día más grande.